Bueno, para el santo de esta semana vamos a hablarles de San Judas Tadeo. San Judas Tadeo es un gran apóstol que compartió pues con Jesús. Sabemos que acompañó a Jesús en algunos recorridos, nos cuenta el Evangelio. Recordemos que cuando Jesús llamó a los doce, habían dos Judas. Uno Judas el Iscariote, que es el que entrega a Jesús y el que lo vende. Pero Judas Tadeo, que era aquel discípulo que de repente no es muy mencionado, pero dice que es uno de los discípulos más fieles que acompañan a Jesús. En nuestra tradición, en nuestra familia y en nuestra cultura, a veces reconocemos a San Judas como a quien se le reza los miércoles. Entonces decimos los siete miércoles a San Judas Tadeo para que nos haga algún favor. Y a veces lo utilizamos solo como si fuera aquel que hace milagros, o que nos ayuda en los casos difíciles, que nos ayuda a conseguir las casas. Bueno, les ponemos un montón de trabajos que realmente él es un intercesor por nosotros ante Dios. Nos cuenta también la tradición que San Judas, por eso le aparece con una hacha en la mano, pues le cortaron la cabeza de una manera del martirio. Fue un apóstol martirizado por defender la fe. Para nosotros, ¿qué aprendemos de San Judas? El primero, esa gran fortaleza por defender nuestra fe católica. Estamos invitados a que nosotros seamos defensores de la fe. Segundo, ¿qué podemos aprender de San Judas? Es también esa prontitud para servirle a Jesús. ¿Cuántos de nosotros, desde lo pequeño o lo grande que hacemos, podemos ser servidores del amor de Dios en medio de la humanidad? Y lo otro es que es un santo de lo imposible, porque es capaz de alcanzar de Dios algunos milagros. Recordemos que el santo no hace los milagros, sino que intercede para que Dios derrame sobre nosotros esas gracias. También nosotros en nuestra familia podemos ser intercesores, podemos ser aquellos que podemos pedir el bien de nuestra familia, los que deseamos siempre el bien. Pidámosle entonces hoy a San Judas Tadeos que venga nuestra familia y que nos siga regalando ese amor a Jesús y ese deseo de hacer siempre el bien en favor de nuestra familia y de las almas.